Buenas cabres, soy José Miguel Zúñiga, director de cine y televisión, y los quiero dejar invitados a la nueva versión del Santiago Horror, que se va a realizar en octubre de este año. Así que chicos, chicas, chiques, participen, estén atentos a las redes sociales del festival, es muy entretenido, se conoce mucha gente, este es mi tercer año en que estoy invitado, así que se los recomiendo al mil por ciento. Así que cabres, nos vemos en octubre de este año en el Santiago Horror, ¿vale? Bye! ¡Gracias!